La discapacidad no esconde sonrisas. Yo nací con la condición de retinosis pigmentaria. Decidí que debería estudiar Derecho para también tener unas herramientas para seguir adelante y cambiar la situación al resto de la población. No hay límites para soñar. Jessica Estefanía Yacín Cortés, graduada con discapacidad visual y será su hija también Jessica quien la guíe hasta la mesa. Te felicito, te felicito de verdad. Con discapacidad visual, auditiva y física, estos jóvenes lograron formarse en Ingeniería Agronómica, Derecho y Licenciaturas en Educación Infantil, Informática y Preescolar. A pesar de una discapacidad, siempre me esforcé a mí misma. Nunca, nunca dije que no a las cosas, pero gracias a Dios principalmente, al apoyo de mi familia y más que todo de la Universidad del Magdalena, logré hoy en día el título de Licenciada en Preescolar. Siendo una persona con discapacidad, me dieron la oportunidad de estudiar con el 90% de descuento, porque había una educación inclusiva. Ese enfoque me gustaría tenerlo a mí a la hora de desarrollarme como profesional. Gracias a las políticas de inclusión implementadas por la Universidad del Magdalena, diversos grupos poblacionales del departamento tienen mayores oportunidades de acceder a educación superior de alta calidad. En la Universidad se da un proceso real de inclusión. Los profesores se dan cuenta que hay una persona diversa en su aula y se adaptan. No ha sido un emprendimiento mi audición. Me ha dado fuerza y fortaleza a Dios para seguir adelante. Y hice mi tesis meritoria, como pueden ver. Nunca escuchan a una persona que les diga que no pueden. La mente es poderosa. Siempre van a poder. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.